¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva manicura muy facilita y muy chis para esta fiesta? Queda hoy vemos todos los materiales y el paso a paso en un pipá. ¡Venga! Y empezamos como siempre nuestra manicura, con una base para cuidar y proteger nuestras garras. Esta base va muy bien para las que tenéis las uñas muy frágiles. La verdad es que las endurece bastante. Y aplico una capa del suspense de la colección Trilly Miss Only de Catrice. Todos los materiales que uso en este vídeo podéis encontrarlo en Tiendas Beauty. Abajo en la cajita de información os dejaré el enlace para que sea más fácil entrar en la página. ¡A que queda un dorado muy elegante! Recorto cintas para nail art y las voy depositando en mi bote de laca de uñas. Así será más fácil que no me aturuya a la hora de ponerla. Y ponemos la cinta una vez que hayamos comprobado que el enmante está bien seco. Y ahora voy a hacer un degradado con el dorado y con el alur de la misma colección. Dando ligeros toques sobre la uña. Y si lo creemos necesario pues damos una segunda mano. Y nos ayudamos de unas pinzas para retirar la cinta. Así nos será más fácil. Y para darle un toque más chica a mi manicura le voy a poner unas chinchetas de la nueva colección Dark Romance de Essence. Aplicamos toques para sellar y proteger nuestra manicura. Estamos listas para dar envidia Como habéis podido ver Es una manicura muy elegante Y muy fácil para esta fiesta No olvidéis el dedito arriba si os gusta Y enseñármela si os la hacéis Y que lo paséis muy bien Adiós